Bueno, hola a todos, quería más o menos mostrarles más o menos que voy a hacer un injerto sobre un árbol de mora Pienso ponerle mora negra y mora blanca Esta mora la que tiene es un color intermedio entre las dos y tiene poco sabor Y bueno, las que le quiero poner tienen mejor sabor Y bueno, voy a tener que retirar toda la parte aérea y hacerlo nuevamente al árbol Digo, está en una ubicación que está un poco cerca a las casas Digo, se echan muchas raíces estos árboles y perjudican un poco, digo, en ese sentido que a lo largo se termina sacando por eso Porque está muy cerca Pero por ahora vamos a hacer un injerto para ver cómo funciona La idea es retirar toda esta parte acá Cortamos aquí y de aquí saldrá el injerto Pero por ahora voy haciendo eso Estamos en primavera, época ideal para hacer todos los injertos que uno puede hacer Y bueno, así empezaremos Arrancamos aquí, vamos a mostrar un poco más de lejos si podemos Ahí va Todo ese árbol es lo que se retira Bueno Bueno, aquí vamos terminando Nos falta un último gajo Y después que eliminé ese gajo Ahí sí recién cortaríamos por acá abajo Cortamos acá Y después hacemos el injerto Bueno, ya hicimos el corte Y ahora le haremos Cuatro rajaduras Digo, donde ensartaremos las pubas Ensartaremos dos de este lado y dos de este lado Dos blancas y dos negras de este lado Bueno Continuaremos Bueno, ya marqué con la navaja de injertar acá Se puede observar la marca Y acá está la púa Se puede observar Hay que hacer un... A ver si marca bien Ahí Tiene que ser lo más prolijo posible Se puede observar que está lo más prolijo posible Bueno Y luego la insertamos acá A ver Ahí va Voy a dejar un poco la mano Así se puede observar mejor Ahí va Así quedó Ahí se puede apreciar como raja la corteza Y bueno Si sale todo bien Esta es la yema más alta Es la primera que va a brotar Y que es la que quiero yo Porque la otra está para adentro Que es la que está acá atrás Que no me sirve Me sirve más Es la que va para afuera Bueno Continuaremos con la siguiente Muy bien Estamos con la siguiente yema Esta tiene tres yemas Pero están medias dudosas No tan buena como la otra Y la colocaremos acá A ver si ubico Ahí va Ahí va Queda un poco desparejo el tamaño Pero eso no le afecta ¿Por qué le hago esta marca? Porque esta marca Así raja perfectamente en el medio ¿Ven? Y no se desvía para ningún lado Y facilita la entrada de la púa Bueno Faltando Bueno Acá viene una tercera Esta tiene Tres yemas Una acá abajo Una acá en el medio Y acá está la otra O sea que lo voy a poner así Y voy a enfocar siempre en el mismo lugar Porque así Me queda mucho más prolijo A ver si puedo apreciar Y ahí quedó un tercero Bueno Me falta el último Y estaríamos terminando Luego lo encinto Y quedaría pronto Bueno Este pasa lo mismo Tiene tres yemas Dejo dos para afuera Y una para adentro Y trataremos de colocarlo Aquí Que es la ubicación A ver si podemos ubicarlo bien Ahí va Ahí va Bueno Con esto quedaría pronto Ahora lo encinto Y luego muestro Cómo quedó con la cinta Bueno Le puse una cinta De más o menos Pensé que iba a apretar más con la cinta Pero Las yemas ya están Bastante bien apretadas Ahora lo que tengo que hacer Es cubrir todo esto Con algo Yo que sé Puede ser cera Lo que sea Para evitar La deshidratación De la yema Y por ahora quedaría Hasta que empiece a bro Bueno Ya empezaron a mover las yemas Ahí se puede observar Que están moviendo Ahí también Ese colorcito Que tiene Es un verde suave Esta otra también acá Se ve espectacular Esta otra acá Y esta acá Una verde Ahí Bueno Esperaremos un poquito más Le puse una bolsa Para protegerlo un poco Para que no No se deshidraten Y esperaremos unos días más Para ver cómo Sigue el crecimiento Bueno Aquí Más o menos muestro Más o menos Cómo Viene marchando Lo que es Los injertos que hice Se ven espectacular Digo Este Ya se ve que tiene Un par de Un par de centímetros De crecimiento Lástima que la yema Que va hacia afuera Está dormida todavía Pero bueno Esperemos que tengamos Más suerte Y crece Bueno En ese pasa lo mismo Este Digo En el caso de este Que justo la yema De afuera Fue la que prendió La que estaba Para adentro Se secó Y afortunadamente La de afuera La que va bien Este Ya está En proceso De movimiento Está empezando A mover bien Y bueno Se ven las dos yemas Espectacular Hay que esperar Que crezcan un poquito más Y bueno Y ese otro Pasa exactamente lo mismo Pero ese está Un poquito más lento Bueno De cable como va Va creciendo bien Y bueno Capaz para el año que viene O el otro Tendremos unas lindas moras Para probar Y mostrar unos videos más Hasta luego Gracias gente Y bueno